Bailen este gatito los umameños Bailen este gatito los umameños Mediata, Mishki, Bello, soy mi dalero Bayo, Machu, Santa, Puri, Loreto, Picha y Arani Pupiapucus, Cantapucus, Nachay, Yapipu y Arani Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos Todo el mundo es escogido sabiendo lo que quería Quien venga mi mala suerte para que me casaría Canto, lloro y te quiero, soy mi dalero La otra noche a un baile llegué cantando La otra noche a un baile llegué cantando Y una vieja decía viene llorando Caina, tarde, yo serani, cante mi pago primero Atención, tamaña y pichis, no placa ni mi dalero Ancha, suma, tarro, antes, cuti, ruay, chi Nunca te casas con viuda porque serás mal mirado Ella te tendrá cariño recordando Se acaba, canto, lloro y te quiero, soy mi dalero Un baile llegué cantando Un baile llegué cantando